Música Cordial saludo apreciado estudiante, voy a hacer el resumen de la banca de segundo piso Finagro El crédito rural es aquel que se otorga para ser utilizado en las distintas fases del proceso de producción de bienes agropecuarios, acuícolas y de pesca Su transformación primaria y o comercialización, así como el que se otorga para minería, turismo rural y ecología Artesanías, transformación de metales y piedras preciosas, incluyendo su mercado Los usuarios de Finagro son persona natural o jurídica, las cuales llamamos pequeño productor, mediano productor, gran productor, también mujer rural y desplazados Las garantías de Finagro es el FAC, Fondo Agropecuario de Garantías Uno de los beneficios más interesantes para el agricultor, para este sector, son beneficios como el ICR Recordemos que es el incentivo al crédito rural Los recursos provienen del presupuesto nacional Bancoldes Es una entidad estatal encargada de suplir todas las necesidades financieras del sector empresarial, también el importador y exportador Allí se hacen inversión fija, leasing, capitalización empresarial, consolidación de pasivos, capital de trabajo Los usuarios de Bancoldes son los microempresarios, los pymes, grandes empresarios y comercio exterior La garantía que maneja Bancoldes, Fondo Nacional de Garantías, Garantía Personal, Garantía Hipotecaria y Prendaria FinDeter Su objetivo es la financiación de proyectos en infraestructura, enfocados a promover el progreso regional y urbano de beneficio común Mediante el otorgamiento de créditos tanto a entidades públicas como privadas Los usuarios de FinDeter son entidades públicas y privadas Las garantías que FinDeter maneja TES, Garantía Hipotecaria, Personal, Fondo Nacional de Garantías Apreciado estudiante, le deseo muchos éxitos y continúe en el proceso de aprendizaje ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!